Hoy cambiamos de tercio, hoy no hablaremos de crónica negra, hoy nos vamos a un lugar de poder. Hoy nos vamos a Jerusalén. Y es que Jerusalén es la capital de Israel, está entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, tiene 950.000 habitantes y es uno de los lugares donde la religión tiene más protagonismo, es más potente y ha sido muy potente en toda la historia. Ha habido enfrentamientos, muertos, guerras, ha habido absolutamente de todo en esta zona que a veces no es tan conocida para los europeos. A no ser que te gusten estos temas o estudie estos temas, ser un profesor. Es verdad que yo mismo, sobre esta zona de... Yo sé lo típico que sale en los libros, en las películas, en los documentales, pero es verdad que esta zona, Jerusalén, Palestina, no sabemos en general mucho sobre cómo está el tema ahí. Por eso, en Cero Emprendedores, he recopilado en muchísimos vídeos titulados Lugares de Poder y este es uno de ellos. Hoy viajamos hasta la capital de Israel. Os van a sorprender datos que seguramente no conocíais. Hoy viajamos a Jerusalén. Y recordad, darle me gusta al vídeo, compartir y suscribiros si no lo habéis hecho. Y así que crezca mucho más este canal con más ya de 30.000 seguidores. Gracias. Y ya os dejo con la historia de este lugar de poder, de este lugar histórico que ha habido mil batallas. Ya os dejo que escuchéis a los que saben, a los especialistas, hablando... Pues vamos a visitar un poquito Jerusalén, que decíamos que es la ciudad más sagrada del planeta Tierra, ¿no? Hombre, sin duda ninguna es la gran ciudad, la gran ciudad mágica, la gran ciudad sagrada, ¿no? La ciudad donde sucedieron los grandes acontecimientos que han movido el resto de la humanidad, ¿no? Si hay un lugar de poder es Jerusalén. Sin duda ninguna. La primera referencia la tenemos en donde Abram fue a poner el altar para sacrificar Isaac. Sí. Esa es la primera referencia que tenemos, pero luego tenemos más referencias. Tenemos la tumba de... del... no el del fundador, pero sí del gran inspirador de una de las grandes religiones monoteístas, que fue Jesús Cristo, ¿no? Ahí está su tumba. Sí. Y luego del fundador de otra de las grandes religiones monoteístas, que fue Mahoma. Ahí, desde ahí, subió al cielo. Fíjate. La mitad de Alaxa. De Alaxa, cuando... tristemente ahora escuchamos nombres como los mártires de Alaxa, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso simplemente es que en la historia siempre hay desviaciones de lo que es el sentido original de... de los tiempos, ¿no? Eh... la religión que inventó Mahoma de alguna manera reciclando el... el cristianismo y el judaísmo, tiene un hito, un punto común, que de alguna manera es justo esta... esta cúpula de Alaxa. Ahora mismo, esa esplanada, esa esplanada de la Antifada, es el lugar, es el epicentro, ¿no? del misterio. Efectivamente, efectivamente, es el lugar más misterioso ahora mismo, incluso más misterioso, si me apuras, que las pirámides. Más todavía que las pirámides. Más todavía que las pirámides, porque realmente ahí se dan... confluyen una serie de circunstancias muy, muy, muy concretas. Y es la existencia de un laberinto interior de cavernas y de lugares donde fueron enterrados los grandes secretos que llevan a la constitución de las tres grandes relaciones monoteístas. Posiblemente ahí es donde los famosos caballeros del temple, estos personajes tan absolutamente míticos con los que tenemos que convivir todavía, incluso en el siglo XX, encontraron la famosa Arca de la Alianza y esos grandes secretos que Dios dio a los hombres para construir lo que llevó a llenar prácticamente toda Europa de templos, la geometría sagrada, la arquitectura sagrada, ¿no? O sea, que aquellos nueve míticos caballeros templarios originales, los primeros nueve, los primeros que fundaron la orden... Hugo de Payens, Grofe de Senoma y otros siete. ¿Y no llegaron al templo de Salomón por casualidad? Porque claro... No, no, no. Hay quien dice que les asignaron las antiguas cuadras, ¿verdad? Pero es que la historia ha ignorado a un personaje que es el que realmente es el muñedor de toda esta historia, porque estos no fueron allí de casualidad. No, estos fueron allí perfectamente inducidos con una idea y sabían lo que iban a buscar. Les costó encontrarlo, pero realmente sabían lo que iban a buscar. Este es un personaje curiosísimo que es San Etienne Harding. Pocos le conocen, porque realmente no es un personaje que haya recordado la historia. Era el abad de Oxford en ese momento. Este algo encontró entre una serie de manuscritos sabreos que tenía en su biblioteca, que dijo, tengo que analizar aquí a unos cuantitos que vayan a buscar. Yo no puedo ir, porque yo soy mayor ya. Pero voy a buscar a unos cuantos que me lo vayan a buscar a mí. Y efectivamente llamó a este abuelo de Payens y a unos cuantos. Los mandó a Jerusalén, los metió allí y convenció a Valduino II, que era el rey, a la sazón del reino cristiano de Jerusalén, para que les permitiera estar en aquellos sótanos. O sea, ¿este tiene? ¿Era lo importante que es San Bernardo, por ejemplo? Sí, pero es que es ignorado. Son estos personajes de la historia que la han movido, pero que permanecen en el anonimato. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Pues es que te cobró más importancia, ¿no? Más hablando de San Bernardo, ¿no? Hombre, San Bernardo fue importantísimo, pero realmente el que estaba en el secreto del asunto fue Etienne Harding. Sí, sí, sí. Etienne Harding los mandó a estos nueve muchachos allí a custodiar los caminos, pero realmente los mandó a excavar. Los otanos del templo, del primer templo de Salomón. O sea, la misión soterrada, la misión oculta era... La misión oculta y soterrada, efectivamente. Era encontrar, pues, el Arca de la Alianza, por ejemplo. Y algo que estaba dentro del Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza sí mismo tenía poca importancia. Porque ahora, realmente lo que importaba era qué es lo que contenía. Y lo que contenía era ni más ni menos, ni más ni menos que la inspiración que Dios había dado a algunos patriarcas, tanto Noé, como Abra, como otros, de cómo debía ser un templo sagrado para que realmente cumpliera su función. O sea, que el templo de Salomón, cuando es destruido, ni siquiera tenían conciencia de aquellos romanos de lo que estaban haciendo. Nada, no sabían absolutamente nada del asunto. De hecho, ellos no lo sabían, pero otros sí lo sabían. Y hay una tradición oculta, esotérica, extraña, que a lo largo de la historia fue manteniendo aquellos conocimientos y aquella expectativa. Y fíjate, qué curioso, qué curioso, Juan Antonio, que realmente hoy día tenemos la oportunidad de ver ese segundo templo de Salomón, muy cerquita de nosotros, con sólo darnos un paseo hasta Salvador de Escoyal. Que tú mantienes esa teoría, ¿verdad? No, no, esa teoría no es mía. Si fuera mía, yo la defendería, no la defendería, pero es que no es mía. Lo que hemos hablado es que Felipe II quiso recrear el original templo de Salomón aquí, en el Escoyal, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esa obra, esa obra que todo el mundo atribuye a Juan de Herrera, el pobre Juan de Herrera no se acoscó de la historia porque cuando él llegó allí a construir, ya llevaba aquello prácticamente seis años levantado. ¿Y tan grande era el templo de Salomón, Juan Ignacio? Posiblemente, posiblemente sí. Si ahora vemos la escala de la Edad Mequitana, damos cuenta de las dimensiones y desde luego debía ser formidable. Y queda poco, ¿no? ¿Queda desde aquel templo original algún... El muro de las lamentaciones y la piedra mágica, quizá la piedra más mágica del mundo, desde donde se supone que Abraham sacrificó a Isaac o Itetú sacrificó a Isaac y desde donde Mahoma se le va a subir a acero con su burrito. ¿Y qué poderes atribuyen a ese templo? Bueno, los poderes o no los poderes que se le atribuyen realmente no importan. Es un símbolo. Sí, sí. Y de hecho no se le ha enterrado allí, sino que se le ha enterrado en Ramallah, pero a la expectativa de llevar algún día allí, cuando eso sea la capital del reino palestino, cosa que no parece fácil. O sea, se supone que el templo de Salomón contuvo los mayores secretos de la humanidad, ¿no? Efectivamente. Pero los secretos que Dios dio a los hombres de cómo tenían que construir esos edificios. Que vamos a entrar en lo de la mesa de... ¿verdad? En la mesa de Salomón. Podemos hablar de la mesa de Salomón. Se supone que junto con la menorad fue uno de los tesoros que los soldados romanos llevaron a Roma y que posteriormente fueron expoliados por los visigodos de Alarico en 400 días. Efectivamente. Fueron llevados a Treveris y de Treveris emprendieron un ignoto, una ignota ruta, que no se sabe exactamente a dónde terminó, porque unos, vamos, si nos vamos a unos tatadistas, lo podemos encontrar en el Monte Gurugú, encima de Cala de Dares. Bueno, pero claro, el recorrido de esos tesoros, desde el río Gurugú, en donde fue enterrado Alarico, hasta el sur de Francia, pasando por Toledo... Efectivamente. Realmente, si nos vamos a Juan Eslao Galán, a nuestro... Acabamos en Arjona. ...quecido compañero, a esta de Jaén. Claro, claro. Es uno de esos misterios. Parece que los árabes, o Tarique por lo menos, pudo ver algo parecido, ¿no? Sí, efectivamente, Tarique fue el que los enterró momentáneamente en lo que es hoy día Alcalá de Dares, en el Monte Zulema, que conserva precisamente el nombre que el mismo Tarique leció, ¿no? Sí, 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 pero hay muchos lugares, ¿no? Pero hay muchos lugares, muchos lugares que puedes reivindicar con toda la... vamos, con toda la legitimidad del mundo que fueron el lugar donde fueron enterrados allí, ¿no? ¿Tú eres muy de la Cua de Hércules, en Toledo? Bueno, la Cua de Hércules es una de esas curiosidades importantes que tenemos en este país y que poca gente conoce, que es el famoso queso que está construido Toledo y que empieza en la finca de la Higueruela. Dice que eso es un queso grullé, está lleno de oquerades, ¿verdad? Sí, pero yo no... Yo quizá allí estuvo momentáneamente, pero realmente yo me apunto más a la idea de Juan Eslao Galán, que fue Jaén. ¿Y tú piensas que fue mesa, gran bandeja? Ay, amigo, el problema no es exactamente qué es lo que se guardó allí, sino cuál es la índole de lo que se guardó. Sí, sí, y qué se veía, ¿no?, al contemplarla. Quizá no era exactamente una mesa, sino lo que la mesa estaba destinada a albergar, ¿no? Quizá un simple mapa. Sí, sí, oye, ¿qué piensas de esta teoría que dice que ya los hebreos, los muy ortodoxos, los ultraortodoxos, quieren o ya tienen incluso la financiación para levantar el nuevo templo de... Bueno, siempre se ha querido levantar el tercer templo de Jerusalén. Sí. La obra de Tito, que destruyó Tito, siempre ha querido ser elevada de nuevo, al igual que la Biblioteca Alejandría y otra serie de cosas. Lo que pasa es que ha sido muy difícil, porque tú sabes que el conflicto entre árabes y judíos... No lo ha permitido. No lo ha permitido. Es posible que ahora, con el fallecimiento de Yasser Arafat, haya un resquicio que permita que se pueda elevar ese tercer templo de Jerusalén. Quizá termine poniéndose de acuerdo. ¿Quién lo sabe, Juan Antonio? Sí, pero sería... Pero lo que sí que es cierto es que el final de la historia significará la reconciliación de unos y otros. Ojalá, ojalá, ojalá. Y si esa reconciliación se produce, es muy posible que el tercer templo de Jerusalén sea edificado y lo conozcamos algunos, aunque seamos mayores, pero bueno. ¿Y esto en metros tiene que ser una inmensidad? Bueno, pues toda la esplanada de las mezquitas. ¿Pero se sabe cómo era el original? ¿Tienen esos... No, no, el original no. El original de... El primero no. Vamos a ver, el primero, tenemos las descripciones de Ezequiel... Y ya está. ...y de José As. Y no tenemos más referencias. Pero el segundo sí que sabemos perfectamente, o sea, con claridad absoluta, cómo fue. O sea, ahora mismo los judíos, los hebreos, pueden tener esos planos y saben cómo levantarlo y cómo hacer... Sí, sí, bueno, no tienen nada más que el alberto de la escoria, ya ya los tienen. O sea, Arias Montano los reunió todos, la biblioteca de Escorial, ahí están todos. El Escorial es una réplica del segundo templo de Jerusalén y no tiene nada más que fijarse en él para hacer la que sería la novena maravilla del mundo, pues la octava, que es el propio Escorial. El propio Escorial, sí, sí, sí. Hombre, pues supongo que financiación tienen porque estos... No, no, si el problema no es de dinero. El problema es de... No, el problema es de oportunidad política y ponerse de acuerdo. Y que no provoque una nueva reacción por parte de los radicales islámicos... Efectivamente, ahí es donde estamos, sí. Oye, ¿algún sitio en especial también dentro de Jerusalén? No solo templo, ¿verdad, en Jerusalén? Bueno, pues podemos visitar el Valle de Josafat y ver las tumbas donde se supone que el día de los jueces finales debemos todos salir a render cuentas. Sí. Un lugar muy importante. También podemos ir a Santo Sepulcro, donde encontramos las bases de la matemática sagrada y de la arquitectura sagrada que nos llevan a otros lugares en Europa. No olvidemos que algunos los tenemos en España, como son Eunate, Torre del Río o, por ejemplo, la Veracruz de Segovia. Y que no olvidemos que su majestad de rey Juan Carlos I es rey de Jerusalén, ¿eh? Efectivamente, porque, claro, dentro de toda la saga de títulos que tiene el rey de España en este momento... Mantiene el de Jerusalén. Efectivamente, mantiene el que fue de Godofre de Guillén. Bueno, de Godofre de Guillén no, porque él no lo quiso. Si no, el valdovino primero, luego el valdovino segundo y así hasta nuestros días. O sea, que de hecho todos los vinos de la familia real se botizan con aguas del río Jordán y una vinculación muy especial con aquellos territorios, los lugares más sagrados del planeta. Entonces, tenemos ahí una semana de visita tremenda, ¿eh? De todas maneras, si yo fuera a Jerusalén, a quienes iría a visitar no es a ninguno de estos lugares sagrados, sino que me iría directamente al Bólgota y me abrazaría muy fuertemente con cualquiera de aquellos olivos que fueron los que vieron llorar al propio Jesucristo aquella noche. Uno de los regalos más hermosos que yo he recibido fue a cargo de un misionero que me entregó un rosario, un rosario elaborado con huesos de aceitunas de aquel monte. Ese lo tengo con un cariño muy especial. O sea, tú aconsejas que le demos un abrazito allí, ¿no? No, porque es que, claro, si tú piensas que aquellos olivos son los que... Son los mismos olivos. Es que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Los mismos olivos que vieron llorar a Jesucristo. Dos mil años, ¿eh? Olivos de más de dos mil años y tal. El olivo, permíteme que te lo diga, es esa planta mágica que nos lleva, acompañando desde algunos con una antigüedad tremenda, nos llevan dando el tesoro de la gran alquimia, que significa transformar los dones de la tierra en un producto tan maravilloso como es el aceite. Sí. Ahora que los americanos lo han descubierto, ¿sabías, por ejemplo, Juan Antonio, que ahora mismo el aceite de oliva no se vende en los supermercados en América, sino en las farmacias? ¿En las farmacias? Sí, porque es que resulta que ahora han descubierto que era muy bueno. Era bueno. O sea, que esto es como la Coca-Cola al final del siglo XIX, que se venía a las farmacias. Pues ese es un tesoro. Eso es un tesoro. El aceite de oliva, que nosotros lo queremos estar abundante, que lo apreciamos, tampoco es un tesoro que ya quisieran para sí otros pueblos. Pues esos olivos que dan ese aceite, en este momento, en la colina del Gólgota, siguen siendo los mismos que conoció el mismo Jesucristo y sus apóstoles. Además, es verdad, es el árbol simbólico. Tenemos ese olivo mediterráneo que vio nacer la democracia en Grecia, que vio llorar a Jesús en Tierra Santa, y que nos ha acompañado a lo largo de nuestra peripecia. Y al que yo, todos los generos, le recojo sus aceitunas, un olivo no de los de Jerusalén, sino uno muy cercanito, aquí, a pocos kilómetros de Madrid. Le recojo sus aceitunas y las llevo a una almazara para que me den una garra de aceite, que es la que presenté en mi mesa durante el restaurante. Anda, o sea que tienes propiedades. Bueno, tengo un pequeño terranito. Pero bueno, Juan Ignacio, eres un burgués. No, no, qué va, qué va, qué va. No sigo un burgués, soy un enamorado de la tierra. Tienes tus olivitos, ¿no? Sí, tengo tres nada más, pero me dan aceite para todo el año. Bueno, yo me quedé muy sorprendido cuando en un reportaje de Telemadrid nos descubrieron una cinquita en Atocha con olivos y con producción. O sea, que ahí en el centro de Madrid hay una cinquita con unos cuantos olivos y sacan unos cuantos litros. No sé si hablaron de... No, 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 no son varias. Lo que pasa es que no te lo vienen a contar. ¿Entiendes? Pero bueno, algún día teníamos que hablar del olivo y de su magia. Sí, sí. Pero tú piensas que es un árbol mágico. Hombre, por supuesto que sí. Y es el gran árbol mágico, pero cuando nos apontamos delante de un olivo que tiene dos mil quinientos o tres mil años, ¿qué podemos pensar de él? Sí, sí, sí. O sea, que cuando vemos que alguien en su chalecito pone un olivo, le está dando sentido a esa propiedad, ¿no? Por supuesto que sí. El olivo es la gran planta de todo el occidente mediterráneo. Igual que a lo mejor los americanos tienen secuoya o en Asia, el neucalipto es importantísimo, la acacia. En África, quiero decir, el olivo es el gran árbol del Mediterráneo, es el que ha regido toda nuestra vida. Deberíamos estar muy agradecidos al olivo. Pues sí, más olivos y menos eucaliptus, ¿verdad? Que ya van sobrando en el norte de España, tanto eucaliptus que reseca mucho el terreno que no es apropiado para estas latitudes. El eucaliptus para Australia. Para Australia. Aquí hay que repoblar con otras cosas, ¿eh? Que vamos a apostar por lo autóctono y así es. Bueno, pues qué bien ese paseo por Jerusalén, muy tonificante, ¿eh? La verdad que sí. Y qué pena que la guerra asole a aquellos territorios. Qué pena y, bueno, ojalá se reconcilien. Es una tierra mágica que todos pretenden desde tres posturas totalmente distintas. Solamente cuando esas tres posturas sean capaces de unificarse, de algún modo, se conseguirá la reconciliación. Pero eso ahora, tú sabes que es muy difícil. Queremos a la estampa de los franciscanos, ¿verdad? Custodiando del Santo Sepulcro. De los hombres, pero no solo los franciscanos, de los caballeros de Malta. De Malta también. También, de los teutones. Y que existe la orden del Santo Sepulcro. Claro, que existe la orden del Santo Sepulcro con sus templos en la propia España. Sí, 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 sí. No necesitamos ir a Jerusalén, podemos ir a Segovia a ver la Veracruz. Sí, sí, sí. La orden de Malta, fíjate, que muchos, vamos, darían un brazo y parte del otro por pertenecer a la orden de Malta. Yo he conocido gente que se pasa años haciendo méritos para poder ingresar a la orden de Malta. Bueno, te quiero hacer un comentario. Sí. A mí me han aceptado simplemente como cantante. ¿Como cantante? O sea, que vas a... Cada vez que voy a la Veracruz, ya sabes tú mis habilidades, en ese sentido, pues hago una pequeña demostración de lo que es la acústica sagrada. Sí. Y ya últimamente ya ni me cobran por entrar allí, vamos. Bueno, o sea, que ya es como de la familia. Sí, sí, ya sí cobro de la familia. Incluso lo han visto de fantasmas allí dentro. Bueno, es que tenemos en la Veracruz... Cuenta un poco a nuestros entes, así... Luego ya entraremos en otro programa, como vamos a tener el privilegio de tenerte aquí en la Rosada de los Vientos, ya hablaremos, pero cuenta un poquito acerca de la Veracruz. A ver, ¿dónde está ubicada la Veracruz? Bueno, la Veracruz es un templo que está en las afueras de Segovia, camino a Zamarra Mala, y que es una de las grandes singularidades arquitectónicas del mundo, porque es un templo dodecagonal, puesta en medio de un páramo, con una torre, y rodeado absolutamente todo de su base de tumbas, que no se sabe muy bien quién. Y cuando la gente dice, pues bueno, ¿y esto qué hace aquí, no? Efectivamente, porque el interior es curiosísimo. El interior no es como un templo normal y corriente. Aparte de las tres cabeceras y los ábsides y sus altares y sus cosas, tiene un edículo central que tiene dos partes. La parte inferior es uno de los lugares más potentes del mundo a nivel perúdico. Tú cuando pones ahí el péndulo te encuentras con cerca de 12.000 unidades bovis, que es más o menos lo que encuentras es hinchar tres o en la misma pilar en medio de Keops. Sí, sí. Pero la parte superior, la parte superior es como una especie de palmera y en medio de la palmera hay un altarcillo. Y en ese altarcillo hay una puertecilla muy chiquitina, muy chiquitina, donde los caballeros, que se supone que eran los templarios, los que construyeron el edificio, se introducían en el interior a recibir la iniciación, la unción, la unción. Efectivamente, la primera meditación que les llevaba a ser parte de los caballeros, de, digamos, la élite de lo que fue el templo, ¿no? Sí. Bueno, pues en este lugar hay algo que todo el mundo ve y es la maravilla que es el sitio, pero hay poca gente que sepa o que puede apreciar su verdadero tesoro, que es su acústica. ¿Qué es una de las acústicas más importantes del mundo? Yo que he tenido el privilegio de poder estudiarla y poder aplicar allí y incluso cantar allí en su interior, ¿eh? Todas las gentes que han venido conmigo se han dado cuenta de que esa acústica es capaz de impregnarlas hasta niveles absolutamente elevables, incluso espiritualmente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Un estado de alteración de conciencia. Sí, sí. Bueno, pues eso yo lo llevo haciendo ya durante muchísimo tiempo y llevo demostrándole a muchísima gente que en aquel lugar son capaces de encontrar el escalón que lleva a establecer un puente entre dos puntos. Y eso es algo que lo tenemos muy cerca. Saneditar en aquel tiempo a 72 kilómetros de Madrid. Te eleva, ¿no? Ay, Juan Antonio, no es que te eleve, simplemente es que tú experimentas ahí lo que es realmente el momento en el que uno alcanza su máximo grado de elevación espiritual. O sea, tú como músico, como amante de la música, has encontrado en ese templo la mejor acústica. No, sí, le he encontrado en ese y le he encontrado en otros, pero este es especial, es fundamental. Tengo otros tres o cuatro lugares que participan de esas mismas características porque fueron simplemente construidos por los mismos. A por los mismos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero este, la Veracruz, que está tan cerquita, tan cerquita de nosotros, el privilegio de vivir en España, el privilegio de algunos que vivimos en alguna ciudad como Madrid, que está rodeada de lugares como donde podemos encontrarnos la Veracruz, es grande y no sé si sabemos apreciarlo realmente. Qué gran patrimonio cultural y qué desatendido. yo recomendaría a todos nuestros oyentes que son de lugares tan diversos, habrá quienes estén en Canarias, habrá quienes estén en Baleares, habrá quienes estén en cualquier otro lugar, ¿me entiendes? que cuando vengan a Madrid no se vayan a ver las maravillas al uso, que se vayan a Segovia, se vayan a Toledo y entiendan que tienen dentro de, muy cerquita, muy cerquita de su tierra, lugares que realmente son las ciudades más mágicas del mundo, no hay que ser ni a China, ni hay que ser los templos de Angor, ni hay que ser a Egipto, hay que también aprender que muy cerca de nosotros tenemos todos estos sitios aparentemente humildes pero cargados de energía. Muy bien, bueno pues ya iremos descubriéndolos de tu mano aquí en la Rosa de los Vientos pero ya para despedirnos como hemos estado en Jerusalén vamos a despedirnos desde un punto concreto de Jerusalén, venga, a ver, imagínalo. Bueno, yo me despediría desde la Piscina de Siloe, la Piscina de Siloe que ha sido repetida tantas veces en tanto templo románico y en tanto templo gótico mediante pozos y mediante cosas es ese lugar iniciático donde el enfermo recibe las aguas que son tocadas por el ángel y entonces sana sus enfermedades. La enfermedad en nuestro tiempo es una enfermedad no física sino espiritual es la de la generosidad y la del amor. Quizá la Piscina de Siloe sería el último sitio al que yo iría a Jerusalén en este viaje mágico. En la Piscina de Siloe pues muy interesante. Muy bien, Juan Ignacio, estás en tu mejor momento, a lo mejor un poquito gordo, bueno, pero eso ya. No, no, no es verdad, no es verdad que he perdido 7 kilos. ¿Ha perdido 7 kilos ya? Bueno, yo también me estoy quedando hecho un sílfine. Bueno, pues te deseo una estupenda entrada y salida de año, tengas un magnífico 2005 y también en la rosa de los vientos. O sea, que mira qué estupendo año nos espera a todos, ¿verdad? Sí, me encantaría poder decirles a todos mis oyentes, a todos nuestros oyentes que tenemos ahí detrás de los receptores que no se preocupen mucho, que a pesar de la desviación del eje de la Tierra y de todas estas cosas que han pasado en los últimos días, esto va hacia adelante y la humanidad seguirá de una manera u otra. Pues que los dioses te escuchen, que los dioses te escuchen porque no salimos de una cuando entramos en otra, caramba. Efectivamente, pero también eso pensaron los dinosaurios y mira, se quedaron como las lagartijas. Pues eres muy, eres tan diáfano. Un abrazo tremendo para Ignacio. A todos. Bueno, habéis escuchado, no se han espallado mucho en los temas, estaban un poco dispersos en este programa que hemos oído de radio. Por eso, en CEM Emprendedores haremos una review, añadiremos contenido sobre el tema de Jerusalén y sus misterios. Jerusalén tiene multitud de misterios. Tiene el Arca de la Alianza, tiene cúmulos de piedra increíbles, cuevas, historias de enfrentamientos, de guerreros, de enfermedades civilizaciones. Y hoy quería añadir como un extra al capítulo, al capítulo de Rosario del Viento donde no contaron muchas cosas, pero sí que nos da pie a contar lo que vais a escuchar a continuación y sí que nos da pie a entrar en el tema de Jerusalén y sus misterios. El primero de todos, el más famoso, el Arca de la Alianza, una caja, un cofre lleno de oro por su exterior, forrado de oro de las mejores maderas y es un cofre que se cree que contenía los diez mandamientos originales, escritos, y que se perdió la pista hace 2600 años. Este cofre también se decía que tenía propiedades mágicas, que curaba, que protegía y que prácticamente obraba milagros. No se sabe exactamente dónde está ahora, se cree que puede estar bajo un monte en Jerusalén, otros que están en Etiopía y otra gente dice que está en algún lugar del mar muerto bajo las aguas. No se sabe porque no se puede excavar ni hacer cosas arqueológicas debido a la tensión que hay entre Palestina e Israel y por eso es muy difícil intentar saber hoy en día con las técnicas modernas dónde puede estar. Es una caja sagrada, salen distintos libros, no parece que sea una invención y ojalá algún día sepamos exactamente dónde está la original porque seguramente han salido réplicas y copias y de todo pero la original se perdió la pista hace 2600 años. Pero es que no sólo está el Arca de la Alianza que es como digamos el ítem más valioso el más famoso tenemos un cúmulo de piedras en el mar de Galilea muy cerca del río Jordán donde fue bautizado Jesús hay un montículo de piedras cónico y se dice que hoy en día es una parada de descanso para aves pero se dice que ese fue el punto desde que hizo que Jesús pudiera caminar sobre las aguas y aún están esas piedrecitas donde ahora descansan aves pero se cree que fue un punto muy importante clave para ese momento de Jesús que camina sobre las aguas y hay un lugar se llama Galgal Refine que se parece mucho al Stonehenge de Inglaterra y se cree que no se sabe por quien fue construido pero significa rueda de fantasmas o rueda de gigantes o en árabe también significa montón de piedras de los gatos salvajes no se que significa pero para ellos significa eso está en los altos del Golan sin embargo al igual que en Stonehenge es un cúmulo de piedras concéntricas tiene distintos anillos de piedras pesa más de 42.000 toneladas en total imaginaos y es se cree que es una especie de de cosa funeraria que se usaba para algún tipo de rito pero no se sabe exactamente por qué hace 6.000 años que está eso ahí no se sabe exactamente por qué lo hicieron ahí quién lo hizo y cómo hay unas tumbas también llamadas las tumbas de los macabeos estas tumbas tienen forma de pirámide y por eso es curioso porque la forma de las pirámides se cree que en esta zona no había muchas pirámides pero es curioso que solamente estas tumbas tengan forma de pirámide después después tenemos el atiliam que es le llaman la atlántida de la presión local de la atlántida de esta parte del oriente se cree que se inundó por el diluvio que hubo con Noé eso dicen o seguramente fue inundado por un tsunami prehistórico o por el de hielo pero sí que existen un cúmulo de piedras o piedras que parecen ser de una civilización fue descubierta en 1984 y se cree que tiene 8500 años de antigüedad hay estructuras rectangulares redondas esqueletos humanos semillas de trigo cebada hay lentejas y miles de peces y animales han encontrado esta civilización inundada y dicen que es la atlántida de oriente se encontró también en estaban hablando de los mejores misterios y enigmas de esta parte de Jerusalén de oriente el mar muerto de esta zona no solo es Jerusalén pero he querido hacer un añadido hacer un aporte de valor a este vídeo contando los 10 misterios más icónicos de esta zona de oriente se encontró también un mosaico un mosaico de panes y peces y en en este mosaico que está hecho de con un montón de pedrecitas se cree que se describió el milagro de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces fue desenterrado de una en 2019 de una iglesia quemada en Ipos al este del mar de Galilea tiene patrones geométricos tiene pájaros peces frutos 12 canastas y panes en su interior es un mosaico muy muy misterioso porque parece describir la imagen esa icónica que tenemos de la multiplicación de Jesús de los panes y los peces y fue encontrado en 2019 hace poco es curioso también que no se haya encontrado antes y vamos con una historia que es una tumba encontrada de algún familiar de Jesús más que una tumba se usan en según qué países unos osarios que son de todos de piedra es como las urnas que usamos hoy en día para las cenizas de nuestros seres queridos pues se usaban antes osarios de piedra un hombre compró una tienda local de antigüedades compró un osario de piedra y se dio cuenta que había una inscripción la inscripción ponía Santiago hijo de José hermano de Jesús claro cuando vieron esas autoridades acusaron al coleccionista de falsificación hubo un juicio que duró 7 años el hombre fue absuelto al final logró conservar su tesoro pero aún se continúa debatiendo la autenticidad de la inscripción yo me pregunto ¿quién vendería una inscripción falsa en un osario de piedra por poco dinero y después para montar todo este revuelo? ¿no será que si tú vas a hacer unas falsificaciones para venderlo por mucho dinero? ¿quién sabe si este osario sí que tuvo restos de familiares de Jesús y este hombre compró un auténtico tesoro una auténtica joya que ahora mismo no sé dónde debe estar pero parece que aún la tiene y otra cosa muy misteriosa es el dolmen un dolmen un dolmen son dos piedras una encima de otra que pesan muchísimo y lo curioso es que está decorado con letras y símbolos tiene cuatro mil años de antigüedad es uno de los únicos dolmens que se conocen en esta zona y yo creo que en todo el mundo que están escritos y grabados hay una cueva también donde se cree que el rey bíblico Sedecías huyó de Jerusalén también esta cueva se dice que ahora estoy ahora me he parado porque estoy contando la historia estoy leyendo la historia aquí y os lo voy a contar esta historia porque es espectacular además de la detectiva de toda esta cueva de ser que hubo ahí reyes que se escondían gente que se desapareció por esa cueva en 1968 un hombre de Jerusalén afirmó que su abuelo había entrado allí tres cajas de oro dijo mi abuelo entró ahí me lo contó yo voy a dar una cuarta parte del botín al gobierno de Israel si me financiáis la excavación se ha ido buscando todos estos años se ha ido buscando porque claro una cuarta parte de un botín de oro del gobierno de Israel se ha puesto a buscar como loco pero lo extraño es que no he encontrado nada por ahora no se ha encontrado nada debe ser muy difícil pero también es curiosa la historia porque si tu abuelo dice que entrara de oro en un sitio supongo que no te mentiría claro el hombre dice mira no puedo pagar la excavación pero si os voy a dar una parte pero por ahora no os he contado nada no sabemos si no están buscando en el sitio adecuado o el abuelo de este hombre le mintió o o vais a estar a ver pero es una historia curiosa que ahora estaba leyendo y y me ha hecho gracia porque aquí algo está fallando en esta historia a no ser que busquen en un sitio que no toca pero bueno y vamos con el último misterio el misterio de Masada el historiador romano Flavio Josefo registró una historia épica sobre un grupo de unos mil judíos que se mudaron a una antigua fortaleza en la cima de una montaña en el mar muerto y allí resistieron dos años dos años en los que los romanos no podían con ellos y cuando ya vieron que ya las fuerzas se iban acabando esta gente estos judíos decidieron suicidarse antes de ser capturados como veis Jerusalén tiene un montón de historias un montón de misterios un montón de secretos y Jerusalén es uno de los lugares de poder de del mundo donde ha habido más tipos de religiones más líos por las religiones y hoy en día aún hay bastantes y los misterios son increíbles hay templos hay valles montañas ríos es un lugar absolutamente espectacular y como reflexión final me da pena me da pena que haya tanto lío en esta zona una zona la primera zona espectacular de civilizaciones de la humanidad de religiones de templos de ciudades y hoy en día da pena ver como justo en esta zona es donde hay más conflicto esperemos que mejore y quien sabe si todos estos misterios y leyendas fueron reales gracias y recordad suscribíos si no lo estáis dad me gusta y podréis activar las notificaciones así no os perdéis ni uno solo de los vídeos nos vemos en el próximo quien sabe si será misterio true crime biografía en enigmas atentos hasta la próxima chau